Lamento profundamente el fallecimiento de Raimundo Capetillo. ¿No te ha pasado alguna vez que piensan que alguna persona es familiar tuyo, únicamente porque comparten el mismo apellido? Pues déjame te platico que eso mismo le pasó a Eduardo Capetillo. Él agradeció profundamente las muestras de cariño y preocupación que tuvieron los fanáticos con su familia. Quiero aclararles que el fallecido Raimundo Capetillo y nosotros no tenemos ningún lazo familiar. Esto ocasionado por la triste partida del actor Raimundo Capetillo. A través de un video en su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo quiso aclarar toda esta situación. El esposo de Vivi Gaitán, Eduardo Capetillo, agradeció las muestras de cariño para su familia. Esto por la lamentable partida del actor Raimundo Capetillo. La Asociación Nacional de Intérpretes anunció apenas esta noche del 12 de julio que el actor Raimundo Capetillo se había ido de este mundo. Él se encontraba hospitalizado gracias al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Diversas personas del mundo artístico lamentaron su partida y expresaron sus condolencias a través de redes sociales por la pérdida de este actor de 76 años de edad. Al escuchar el apellido Capetillo, una de las personas que primero se te vienen a la mente, además de Raimundo, es Eduardo Capetillo. Entonces muchísimos fanáticos y seguidores empezaron a mandarle mensajes de apoyo al también actor, pensando que eran familiares. La pregunta principal aquí es que si acaso sí existe un lazo familiar entre Raimundo Capetillo y Eduardo Capetillo. Raimundo Capetillo nació el 1 de septiembre de 1943. Él fue un actor de teatro, cine, televisión y hasta radio. Él era economista de profesión, al igual que fue maestro de inglés. Él inició su carrera como actor a finales de la década de 1960. Él es también reconocido por sus participaciones en las telenovelas de Televisa, como Rosa Salvaje, Corazones al Límite, El Manantial y su última producción, Mentir para Vivir. Además también realizó algunas apariciones en La Rosa de Guadalupe, así como en Mujer, Casos de la Vida Real. Pero a ver ya, ¿cuál es la relación familiar que tienen Eduardo Capetillo y Raimundo Capetillo? Déjame te platico que estos dos grandes actores no tienen un lazo familiar. Simple y sencillamente comparten el mismo apellido. Es como si tú te llamas Lorena López, yo me llamo Juanita López y mi mejor amigo se llama José López. Simplemente por tener el mismo apellido, no quiere decir que estemos relacionados familiarmente. Yo creo que de plano fueron demasiados mensajes que recibió Eduardo Capetillo, que él mismo salió a aclarar toda esta situación, al mismo tiempo que manifestó sus condolencias hacia la familia de Raimundo Capetillo. Además de que también nos platicó que tanto él como sus hermanos Manuel y Guillermo recibieron cientos de mensajes. A través de su cuenta de Instagram, Eduardo Capetillo mencionó Y agradezco de todo corazón las muestras de cariño de las cuales hemos sido objeto tanto mis hermanos Manuel y Guillermo como un servidor. Algunas de las personas que comentaron este video decían que ahora, por mayoría de votos, ya son familia. A otras personas también les dio gusto que ambos no tuvieran relación familiar, ya que comprenden que una pérdida así es bastante triste y nadie le desea eso a Eduardo Capetillo. Además de esto, muchísimos comentarios también agregaban que durante toda la vida habían pensado que ellos o eran hermanos o eran parientes cercanos. Pero a ver, pongámoslo a votación, pongamos una foto a los dos aquí. ¿Crees que se parecen? Dímelo aquí abajito en los comentarios. Por otra parte, seguidores y medios de comunicación agradecieron que Eduardo Capetillo saliera a aclarar esta situación y que de igual manera aprovechase el mensaje, principalmente para mandar condolencias a la familia de Raimundo. Y es que la verdad es bastante común que pueda pasar esto. Hay que recordar que hace poco Andrea Legarreta fue noticia gracias a que supuestamente una de sus familiares se había comportado mal en alguna marcha y Andrea Legarreta tuvo que salir a desmentir que ella y esta mujer fueran familia. Aquí también lo que pasó fue que varios medios de comunicación dieron a conocer que el papá de Raimundo Capetillo era primo de Don Manuel Capetillo, por lo cual Raimundo Capetillo y Eduardo Capetillo supuestamente eran primos en segundo grado. Bueno, tal vez, solamente tal vez. Si nos remontáramos unos cuantos cientos de años, puede que haya alguna conexión muy muy lejana, ya que el apellido Capetillo no es tan común. Pero bueno, a final de cuentas dicen que todos y cada uno de nosotros venimos de los mismos ancestros. Así que te mando un beso enorme familiar lejano mío. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios si tú también creías que Raimundo Capetillo era familiar de Eduardo Capetillo. ¿Qué opinas acerca de que el actor tuvo que salir a dar este mensaje? Explicando que él y su familia recibieron muchos mensajes. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajito. Y si nos estás viendo en la plataforma de Facebook, puedes seguirnos en nuestra página. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.